En este marco pretórico de colorido y emociones y con tus seres queridos como testigos, llegas al final del sendero para tan solo descubrir inmediatamente que aún el camino es largo. Canta, canta por última vez nuestro himno. Canta, canta por última vez nuestro himno. Sus hijos luchan en voz, el amor y victorias para la nación. La paz del mundo será un millón, el que jolgure el sol de la igualdad, con una raza fraterna que siga el fuego atómico en la libertad. Seremos canadines del progreso, marchando el reto de la sociedad, centrando la cultura en el sendero y en los jardines de la humanidad. Los becas y objetivos son la esencia, y el fundador padece nuestro ser. El alma lleva dentro tu presencia, porque todo es decir, se va a ser. Seremos canadines del progreso, marchando el reto de la sociedad, centrando la cultura en el sendero y en los jardines de la humanidad. Los becas y objetivos son la esencia, y el fundador padece nuestro ser. El alma lleva dentro tu presencia, porque orgullo es decir, se va a ser. El alma lleva dentro tu presencia, porque orgullo es decir, se va a ser.